Quisiéramos esta noche cerrar con una canción importante, yo creo, el agradecimiento siempre es algo y don de Dios. El agradecimiento incluso lo escuchamos en los evangelios cuando Jesús pregunta donde están los otros. O sea, el agradecimiento es algo importante y Dios desea ese agradecimiento. La mujer que escribió esta gran canción de Gracias Señor, Mercy Ferrer, tuve la gran dicha de poderla conocer en un concierto una vez que me tocó también cantar esta canción. Y ella me dijo que ella escribió esta canción después de un accidente automovilístico que ella tuvo en Cuba. Y al verse que Dios le había regalado una oportunidad a la vida, escribió esta canción, dice, la letra de esta canción me vino inmediatamente. Hace años, cuando canté esta última canción que voy a cantar para todos ustedes y que todos vamos a terminar con ella, yo tuve la oportunidad de conocer a la composición de esta gran canción, esta hermosa canción, que se ha cantado en casas en todo el archidiocese, Mercy Ferrer. Y ella me dio la oportunidad de estar con ella y de hablar con ella y de conocerla. Y ella me recuerda que cuando escribió esta canción, ella escribió esta canción immediately after a car accidente que ella había tenido en Cuba. Y ella dijo que cuando estaba allí, las palabras de esta canción simplemente vinieron a ella. I'd like to dedicate this to her. She's an incredible woman. She is obviously devoted to God. And if there's one thing that I think is so important, especially in gospel, the gospels always talk about being thankful. And that's what this song is about. Thank You, Lord, is the title of the song. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí Gracias, Señor, porque tú estás en mi corazón. Gracias, Señor, porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro estás tú Como un rayo de sol Gracias, Señor, por haberme otorgado el perdón Por sentirte tan dentro de mí Porque quiero ser digno de ti Gracias, Señor, porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro estás tú Porque en ella muy dentro estás tú Como un rayo de sol Gracias, Señor Gracias, Señor, porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro estás tú Porque en ella muy dentro estás tú porque quiero ser digno de ti, gracias Señor, porque mi alma está llena de luz, porque en ella muy dentro estás tú, como un rayo de sol, gracias Señor. Gracias. Gracias. Queremos dar las gracias por su apoyo a Rudy Bacardí y a la compañía Alcione Music. Aplausos para ellos. Muchísimas gracias. Aplausos.